vean, se aumentó la iluminación, y vean el amarillito, vean como se ve amarillito, no es el verde, 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 sabia, se ve muy amarillento, vean, esta parte, lo amarillo, ahorita, les mostramos, a ver cuánto tarda en, comenzar a caer la lluvia, Kira, ya, ahí andan aquellos niños, cuidando las vacas, ahorita se andaban dando un entre, y aguantaron, que no llegaron,